Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company se ríen, se encuentran, se tocan, se extrañan, pero... ¿Se conocen? Existen parejas que tienen una excelente relación pero esta solo está basada más en el contacto físico que en la comunicación, y es crucial que conozcas a tu pareja de manera más profunda para que la relación sea más estable. Por esa razón, en esta ocasión te daremos a conocer cuáles son las preguntas que le debes hacer para conocerlo más allá de lo superficial. 1. Consideras que eres un hombre mentalmente maduro para llevar una relación estable de por vida. 2. ¿Qué entiendes por la palabra amor? Para ti, ¿cuál es la clave principal para el éxito en una relación? 4. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? 5. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a alejarte de mí si fuera necesario que yo me marchara de esta ciudad? 6. ¿Qué es lo que esperas de una relación? 7. Si yo tuviera un accidente y ya no pudiera... Un Splash 11. ¿Quién es tu inspiración? ¿Por qué? 12. ¿Cómo fue tu relación anterior y por qué terminó? 13. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida hasta el momento? 14. ¿Cómo fue tu infancia? 15. ¿Qué es lo que más te atrae de una mujer? 16. ¿Cuál es el momento más complicado que has pasado en la vida? 17. ¿Qué despierta tu deseo sexual? 18. ¿Cuál es tu mayor sueño? Y en caso de que aún no lo haya logrado, ¿cuál es tu plan para lograrlo? 19. ¿Quieres tener hijos? 20. ¿Consideras que el sexo es importante en una relación? 20. ¿Cuál consideras que es tu mayor cualidad y por qué? 22. ¿Te consideras una persona dependiente o independiente? 23. ¿Te apasiona lo que haces? 24. ¿Cuáles son tus más grandes miedos y por qué? 25. ¿Qué tan importante es la familia para ti? 26. ¿Cuál es tu ideología de vida? 27. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? 28. ¿Mi presencia ha tenido algún tipo de impacto en tu vida? 29. ¿Qué es lo que más te molesta de mí? ¿Por qué? 30. ¿En mundo donde el dinero no es un problema? 31. ¿Qué estarías haciendo en este momento? 31. ¿Me visualizas a tu lado en 10 años? Estabilidad en relación Preguntas mejorar Comunicación amor Confianza Conocer más pareja Relación sana Windows 10 En un momento nouvelle ¿Qué será el exploited? Kimo Kuitería Comunicación 3 ¿ieron ¿ gak Quinton Buen Art Mujilidad Lo ¡Gracias!